¿Cuántas operaciones hacen los traders por día? Depende. Unos días tienes cero operaciones o una operación. Otros días tienes dos, tres, cuatro o cinco operaciones. Otros días tienes muchos más. Cuando el mercado tiene ciertas condiciones particulares, de repente podría ser que un trader como Carlos te haga 20 y 30 operaciones. Pero normalmente va entre cero y cinco. Depende también del dinero que tengas en tu cuenta. Depende de la estrategia del trader, por supuesto, y el mercado. Y depende, por supuesto, que si tienes o no dinero disponible para más operaciones. Así que hay días que no tengo operaciones, no me preocupo. Siempre ha sido así toda la vida.